Iba caminando, observando el ocaso al ocultarse el sol Vi una niña poco lejos, su ropita desgarrada, vi en su cuerpo moretón Le quitaron su inocencia, llorando desesperada y sufrida de dolor Que tristeza, siente una madre, al ver su niña abusada, tiene roto el corazón Que impotencia, siente su padre, de no saber quien le ha causado daño a su niña Le han marchitado su hermosa flor, su flor Solo tiene nueve años y a la salida del colegio Cuando todo esto pasó, susurrando me decía Fueron unos bandoleros, se cedieron de licor En mis brazos, la socorría, dándole fuerza que mañana, todo sería mejor Que tristeza, siente una madre, al ver su niña abusada, tiene roto el corazón Que impotencia, siente su padre, de no saber quien le ha causado daño a su niña Ni han marchitado su hermosa flor Que tristeza, siente su madre, al ver su niña solita en la calle Que tristeza, siente su padre, de no saber quien le ha causado daño a su niña Y han marchitado su hermosa flor Su hermosa flor De Venezuela, el poeta de la salsa, Roger Manuel Roger Manuel Eje pa allá Que tristeza, siente su madre Oye mi niña, oye mi niña querida Roger Manuel te dice, no te me des por vencida Que impotencia, siente su padre Lo que aquí se hace, aquí se paga Con la misma moneda y no te llevas nada No te llevas nada Ya tú sabes Roger Manuel Sí Quinta Que imp hundreds Hay que esconder Que impotencia, siente su involving una fábora Y de res